Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike Global Offensive de la serie de Purificando SSGO En esta ocasión pues vamos a hacer en principio dos Overwatch el que estáis viendo ahora que se va descargado, ¿vale? para que no veáis que en plan los veo improvisados ni nada de esto, ¿vale? sino que son Overwatch nuevos, el siguiente Overwatch también haré lo mismo, ¿vale? que se vea en plan cómo lo voy descargando para que no veáis en plan, ¿vale? que traigo en plan Overwatch guapos, ¿vale? solo voy descartándolo, por decirlo así vale, y bueno, en este vídeo pues como he dicho vamos a ver dos, ¿vale? en principio si vemos que ahora vemos dos Overwatch y los dos son muy claros, que tardamos un minuto en darle para adelante y votar inocente o culpable, pues tampoco nos sirve de mucho, ¿vale? vamos a intentar buscar algo que nos dé un poco de dificultad, ¿vale? un poquito de trama ¡ah! tengo la boca seca vale, pues vamos para allá, vamos con el primero ¡uh! una AU así de primera, en inferno va para que más juego, va 0-0 que cojones ahí no lleva vamos es el calentamiento, tío le han reportado en el calentamiento, tío ¿en serio? ¿en serio? ¿porque han reportado a este tío? no tiene lógica ¿porque han reportado a este tío? no tiene lógica ¡oh-ho-ho! que hemos ya metido de repente tú el cabronazo Venga, va, empieza Vamos a poner esto por aquí Eh, hostia Hostia, es un rango En el que está en el subs Oh Digo, es un rango que está en el subsuelo O este tío ya va a mal Vamos Nadie, nadie Que va, va, la misma con la dig Dios Al principio, fíjate tú Qué puto manco, eh, por eso estaba parado El cabrón Por eso estaba parado, llevaba unos chitos de la hostia Mira, 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 mira cómo va a fallar Toma, estaba apuntando Al pie y de repente Toma, cabeza Toma Vale, ahí sí que le ha dado tiempo a apuntar Tío Qué mancos, ¿no? Los del otro equipo también Hay que reconocerlo Vale, estoy empezando a tener dudas, ¿vale? Porque viendo tal y como se mueven esta gente Estoy empezando a tener dudas de si realmente lleva cheto Estoy empezando a dudas de si realmente no es el otro equipo O no Es que son muy malos los del otro equipo, tío Son unos putos conos Es que no sé decirte si lleva cheto ahora mismo, eh O sea, creo que sí Eh, me reafirmo Creo que sí lleva cheto Pero es que Lo que he visto, tío Sí Sí, sí, se le ha movido la mira a través de la cabeza Vale, sí, sí Sí que lleva cheto Sí que lleva cheto Chos Pero es que los del otro equipo Son muy, muy, muy malos, eh Es decir, sinceramente Os lo digo No voy del todo convencido, eh Es que no lo sé Qué va, qué va, qué va, qué va Yo necesito verlos de nuevo Qué va, qué va Ese puto cono Qué va, si era un cono, tío Los del otro equipo eran todos conos Esto es plata, tío Pero plata uno Mira, mira, mira Es que no le dan Madre mía, este es el recuelgue Madre mía, tío Ahí se queda quieto Otra vez Hostia puta Dije que quería un Overwatch que me costara Y mira Que tengo que verlo de nuevo Han sido muy raras esas cabezas, tío Han sido muy, muy, muy raras Ahora sí que vamos a tener que ir con cuidado, ¿vale? Ahí vemos que el tío se la suda Pero es que puede que esté yendo a fraguear, ¿sabes? Esas dos mochas han sido muy falsas Esa no Las dos primeras han sido falsas Es que el que se quede parado tanto tiempo, tío Y demás Es que la putada de estas que empezaron con el calentamiento, tío El calentamiento no me deja de ver nada Sí que lleva, tío Sí que lleva O no O no lleva, ¿eh? Eh, eh, eh Yo que no lleva Este demo dura una mierda, tío Es que se pega como tres Los tres o cuatro primeros minutos del calentamiento, tío Que eso son varias rondas Es que los otros son muy conos, tío Es que son demasiado conos Son demasiado putas conos Mira, mira Si es que se están quietos Tío, pero es que también es un poco raro Lo que hace el hijoputa este, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo Señor, ¿esto no va para atrás o qué? ¿Será posible? Yo, es que no os podéis imaginar Lo que me está costando Este puto Overwatch Es que los otros son demasiado conos Y lo único Pero único Único Que veo raro Es Las dos primeras mochas de la USP Y una de las deagle en la casa Que se le va para arriba Pero es que puede hacer un flip tranquilamente Lo siento Pero no puedo decir que este hombre lleve cheto Porque los otros son unos putos conos Que no le han dado ni una bala todavía, tío Es que no le han dado ni una bala Vamos a esperar a que salga el siguiente Overwatch, ¿vale? Bueno, chavales Vamos a descargar el segundo Overwatch Estoy un poco rayado, ¿eh? Con lo del primero Pero es eso Le pongo inocente Porque es que no puedo demostrar que lleva chetos Porque los otros son muy, muy, muy iconos Que es posible que los lleve, ¿eh? Lo digo Es probable que lleve chetos Pero es que los otros son muy malos, tío Es que no me sirve de ejemplo Contra a alguien que no dispare Y que no se mueve, tío Es que no... No me vale, tío Es que no me vale Vamos a ver qué encontramos aquí Uy, Dios, Dios Cuando vi el bote de la cámara para abajo Digo, wow, una peonza, tú Vale, 11-4, ¿qué más? Cabecita Ha sido un poco raro, ¿eh? Como que se le ha subido a la mira Y ha tardado varios disparos Una cosa rara Puede que lleve ayuda de tiro, ¿eh? A ver Madre mía, tú los otros ¿Pero qué me ha pasado hoy? Son todos unos conos, tío Mírale El otro taconeando, tío Por todo el mapa Yendo por la espalda El otro ni se enteraba, tío Seguía así opeando No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, tío Desde que Valve está baneando un poquito más Ya solo hay conos en el counter ¿Cómo sabía él Que habían dos en palacio? La mejor flash de la vida Mirad dónde flota Tío, acabas de apuntarlo a través de la pared, loco Acabas de apuntarlo a través de la pared Yo diría que este sí lleva chetos, ¿eh? Ya que la mira hace cosas muy raras y demás Los mata a través del humo, ya verás Asaltando ¿Pero qué está haciendo, tío? ¿En serio? ¿Pero qué rango es este? Me cago, un 10 Yo diría que sí Joder, que sí lleva chetos Vale, vale, vale Los otros son unos putos conos Y este también, hay que reconocerlo De ver, ahí va P90 Pro Master Pro League Las flashes como piedras Jajaja Mira, y ahora tranquilo Es que el otro no se entera Le acaba de tirar una flash en la cara Y no se entera ¿Por qué son tan conos, tío? Y llamo conos Y dice, ¿por qué todo el mundo dirá? Tío, tú también fuiste malo algún día Es verdad Y bastante malo Pero de ahí A no darte cuenta De que te están disparando, tío Es decir, te tiro algo en la cara Y no te das cuenta, tío Te estoy disparando Y me quedo aquí O sea, son cosas básicas Es que no se están Enterando de que les está disparando Mira, a ver Es que les va corriendo Y no se enteran ¿Están escuchando música todos o qué? Pero vamos, que este ya va cheto Sí o sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver Es que lo sabe Es que lo sabe Que hay una ahí, tío Es que lo sabe De precisión no estoy tan seguro De que lleve cheto Porque si esto es lo de la P90 Al principio no he visto nada Si es raro Pero un wallhack sí que lleva, tío Wallhack sí que lleva Pero vamos Ha apuntado con el AVP detrás A través de la pared Desde medio Ha apuntado a aquel de rampa Que estaba arriba Los de palacio Las ha estado esperando todo el rato Llevo unos chetos Impresionantes Ese ha ido shifteando No lo ha visto pasar a través del humo Es que no lo ha visto Y mira Y ahora va por este Que vaga Llevo unos chetos Vamos Ahí no puedo decir que lleve Sinceramente Porque no he visto un plan tampoco Que es posible Pero Wallhack Seguro Wallhack seguro Venga, vamos Quiero ver un poco más de este, tío Son cuatro VPs en el equipo Buenísimo flash del otro Que rango os estaré viendo Me estoy volviendo muy exigente Cuanto más juego al Overwatch Qué asco Más juego al Overwatch Cuanto más juego al counter Me quema la vista A mí me encanta la P2000 Os lo digo Hay mucha gente que dice Ah, cómo te puede gustar la P2000 Es guapísima este arma Pero guapísima Va muy bien de cerca Vale, a estas distancias Va muchísimo mejor que la USP Pero muchísimo Trampas de visión sí que lleva, tío Trampas de visión sí que lleva Chavales Espero que os haya gustado estos dos Overwatch Han sido muy raros los dos Vale, precisamente lo que quería El primero de todos Lo he tenido que ver dos veces Porque es que no me bastaba Y aún así no te creas tú Que tengo dudas Porque es eso Puede que lleve chetos Sinceramente Pero es que los otros Eran muy, muy, muy malos Y este de aquí Pues me da la impresión De que Lleva guap Ya que habéis visto Que apunta varias veces Detrás de la pared El del humo El de rampa que estaba arriba Esa vez Los de palacio Esa vez siempre sabe Que hay uno más Nunca le pillan Son cosas que se notan Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este capítulo del Overwatch Y nos vemos en la próxima Adiós